Bueno, tan mala, tan mala no era, pero... Sí. No eras mala, mala. Era de barrio, era de barrio. Es verdad, eras de barrio, ahí estabas de malota y luego te pudimos ver en la tira haciendo esto. Tenemos que ser la mar de profesionales y discretas, que nadie se puede enterar que vamos a chular el súper, ¿eh? 50 euros, señora. Es que con esto de la crisis no están obligando a redondear los precios por los altos. Bueno, ya estás bien de tonta. Usted vaya con la música a esta parte. Y usted a su despacho y tú, bonita, a trabajar. ¿Juanjo? Hola, que se la ha chavis. Sí, mira, como le he pensado que este fin de semana no tendrá plan. ¡Ay, mira la señorita! Primero me copia el vestido y después quiera ir de rosita. Pues que sepa que este va a ser el único vestido que va a ir a la boda. ¡Por la leche que me han dado! Muy bien. Ahí hicieron nada. La chari era mucho más mala que la de SMS, ¿no? Muchísimas más malas, sí señor. Bueno, ¿algún que otro toque te habrán dado, no? ¿Algún supermercado o no? La verdad es que no mucho, pero sí que me han dicho, ¿eh? Y me divierto mucho, porque como yo soy muy de barrio, me pongo a charlar con la gente del súper, me preguntan, oye, ¿el súper de la tele cómo es? Y esas cosas, ¿no? A cobrar y todo. Yo me cobro yo misma, ¿vale? Sí, sí, más de una vez lo he intentado, pero no me han dejado. Bueno, lo bueno es que al menos tú, Paco, tienes experiencia de sobra en el cine. Vamos a verlo. ¿Por qué te hemos visto en pelis como Dieta Mediterránea, Los Mánagers, Jetlag? Has ido y llorar, ya nos has contado que no has hecho nada, ni lo vas a hacer de momento. Alguna da la pena, ¿eh? Alguna da la pena. Pues hemos hecho todos cosas de la pena. Todos hemos hecho alguna de esas. Pero le pusiste voz a un león en Madagascar, fue, ¿no? O sea, pero ibas predestinado ya, lo has hecho. A mí lo que me ha molado, que he descubierto por ahí que no había visto, es que has hecho un espagueti western. Eso yo no lo sabía. Incluso has cantado y todo y tenemos prueba de eso. Eso yo no lo había visto hasta hoy. ¡Qué bonito! Vamos a verlo. Lleno de rabia y sin razón, hasta acabando, esa punta de cañón. Dame toda la pasta que tengas. ¿La pasta? Le grito con su sucia lengua. Disparando un pegotón, sustravesura, remata con su tenible oración. Un espagueti con tomate es un espagueti senil. ¡Qué va! Pero que bien canta. Sí. Te van los carabobes y tal. Acabo de grabar un dueto con Malú. ¿Has grabado un dueto con Malú? ¿Pero con el de El libro de la selva? Sí. El de... Malula. Malula, súper cantante, que ha sido duro. Ha sido duro ponerte al lado de ella. No, es un pedazo de bozarrón. Estamos con el día de maquillaje escuchando a Malú. Esa canta. Te lo he dicho a la Berta ahora. Podéis quedar pera a karaoke y esas cosas ya. Pues sí, nos encanta. Vamos mucho los miércoles a un karaoke. Vengo a un karaoke. Un karaoke es un planazo ya, digamos, ya lo loco. Qué guay. Oye, muchas gracias, tíos, por habernos. A vosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los hermanos, León. Muchas gracias. Me voy con vosotros. Y Ángel, que vas con ellos. Me voy con ellos. Y ya les han bajado por cada atrás. Nos vamos todos. Alejandro, te ha sido mucho mejor.